Bueno, buenas noches, pues estamos disfrutando de la cena llanera, recibimos la invitación de los vecinos del llano y muy agradecidos de disfrutar de este evento en el que el llano, 770 personas cenan en la calle, comparten con el resto de vecinos y yo creo que es un evento a tener en cuenta porque yo creo que es el referente, pero tiene que ser la participación en las fiestas, las fiestas populares. Estas son las verdaderas fiestas en las que nacen de los propios vecinos y nada, aquí estamos disfrutándolo, esta es la antesala a las muchas fiestas que hay en otras pedanías, este fin de semana coinciden también con las de los valientes, las que también estamos, la semana próxima también empiezan las fiestas de la Torre Alta y además coinciden con el comienzo a las fiestas patronales del municipio, a las que invito a todos los vecinos de Molina y alrededores a disfrutar, a compartir con nosotros y bueno, a que cada año sean mejores. Es una cena tradicional de todos los vecinos del llano de Molina, que ya se está haciendo de 20 a 22 años, salen todos los vecinos del pueblo a cenar a la calle Mayor y a calle Ellacientes, y nada, se prevé que este año ha subido un poco la gente de ánimo, porque según mi cuenta, por las mesas que han traído a la jaula, hay entre 750, 700, 800 personas cenando en la calle Mayor y nada, mañana tenemos la romería Río y ya pues juegos tradicionales, todas las semanas y digamos la fiesta fuerte fuerte la tenemos el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, el sábado tenemos las carrozas y el domingo la procesión. Gracias por ver el video. Gracias.